Como me presentaron, soy Cristina Díaz Alvarracín, coordinadora Cluster de la iniciativa Cluster Turismo Sugamuxi. Este año 2023 estoy apoyando al grupo de empresarios que se unen, que se articulan para empezar a gestionar ese destino. Nosotros, el Cluster, dentro de sus líneas estratégicas maneja cinco, la primera y la que vamos a ver cómo nos vamos a articular para gestionar ese destino, es esta primera, articulación de la cadena de valor para gestionar el destino. ¿Qué es una iniciativa Cluster? No, pásamela por favor, ¿ya? La iniciativa Cluster es un mecanismo de articulación institucional que tiene como propósito promover el desarrollo económico de una región y el mejoramiento de la calidad de las empresas para competir y cooperar mediante la participación activa de los actores del Cluster, que es algo clave. El Cluster, al estar estos empresarios, no es decir y dejarle la responsabilidad a uno solo, sino que entre todos estemos y nos sentemos a trabajar, que es algo clave. A veces dicen quiénes son esos empresarios, quiénes están allá, los que nos gusta sentarnos a trabajar, articular, a sacar nuestro tiempo, que a veces es valioso, pero que en estos espacios también se requiere. Se trabaja a través de una hoja de ruta sostenible, como ese plan de acción, ese plan de trabajo, estamos en este momento en nuestra creación de nuestra hoja de ruta, va a estar desde el 2023 al 2026, todos esos retos que nos vamos a poner para poder trabajar. Va a haber una priorización estratégica, competitiva y una gestión de un plan de acción estratégico. Tenemos cuando se habla de un Cluster, se hace referencia a la idea de agruparse con base a las características similares para ser más fuerte, más productivo y más competitivo. ¿Cuáles son los objetivos del Cluster? De una iniciativa Cluster, tenemos varios, que son las apuestas también que nosotros estamos manejando como grupo empresarial, es facilitar el cambio estratégico en las empresas de manera que se puedan adaptar al entorno y superen los retos. Dentro del lenguaje Cluster, siempre vamos a escuchar la palabra retos, un reto que nos pusimos en este momento y que lo estamos asumiendo y desarrollando, es la organización, conjunto con el Consejo Provincial de Turismo de este Foro de Turismo Regional. Es sentarse viendo una necesidad que se nos presenta en el momento, que lo mencionaba Samuel. Este año tenemos elecciones departamentales que son claves para nosotros como sector turismo, porque de ahí nosotros dependemos mucho de esas acciones que haga estas entidades públicas y dijimos, no podemos estarle exigiendo a un sector público que nos responda a nosotros como sector privado sin antes explicarles cuál es la dinámica del turismo. Por eso organizamos como reto este Foro Regional de Turismo. Estos retos que posteriormente dan lugar al aumento de competitividad y sostenibilidad en el largo plazo, que es nuestra apuesta que estos cuatro años que empiezan, se puedan fortalecer de manera sostenible. En la anterior, fomentar. Otro de los objetivos es fomentar la cooperación comercial, técnica e institucional. Aquí, dentro de nuestras actividades principales y que las tenemos que organizar, está el mapa de actores. Dentro de los actores que hoy nos acompañan son claves para toda la actividad turística. Tenemos el viceministerio del turismo, con el MINCIT, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tenemos la Secretaría Departamental, Secretaría de Turismo Departamental, las alcaldías, los consejos municipales que estos cuatro años van a ser claves. Los honorables concejales están dentro de nuestra ley de turismo amparados para realizar muchas actividades, como la declaración de atractivos turísticos, en los puntos de control turístico, es el consejo municipal el que va a estar articulando y liderando esas acciones. Entonces, por eso, decíamos, es clave dar a conocer qué se plantea también, fuera de nuestras leyes, ese plan sectorial. Por eso ese mapa de actores es fundamental. Dentro del territorio están los vigías del patrimonio, están las corporaciones ambientales, tenemos también todas las entidades de orden nacional, departamental, las locales, Cámara de Comercio, también es fundamental dentro de esta marca de actores y empezamos a tocar todos los ministerios también. que somos transversales a casi todas las actividades y áreas del gobierno nacional, departamental y local. Por eso ese mapa de actores, para esa cooperación, la necesitamos y hacer esas alianzas, o como nosotros decimos, esos acuerdos, para trabajar con ellos. Otro de los objetivos es ayudar a la gestión de la capacidad innovadora y tecnológica de las empresas. Aprender asiento. Hay algo que todavía nos cuesta a nosotros, el sector turismo, el manejo de la tecnología. Todavía estamos muy lejos de lo que ya deberíamos estar, partiendo que una pandemia nos obligaron a estar metidos en la tecnología, pero estamos a 2023 y todavía seguimos a pasos muy lentos. La tecnología no entiéndola solo como internet, sino todas esas herramientas tecnológicas que uno queda sorprendido, que están actualmente, pero nosotros no las estamos aprovechando. Nos dicen al sector de alojamiento, inscríbase, apíliese, regístrese en esas famosas otras plataformas y empezamos a hacerlo, a escoger todas, pero no hacemos un análisis y esas plataformas nos están sirviendo y nos están aportando. Entonces aquí, una de las características de los clústeres, aprender también a veces no es sentarnos nomás a que nos digan qué hacer, sino hacerlo de una vez. Por lo menos yo sé que ya en sus redes, hoy ya la mayoría de empresarios ya tomaron la foto, ya la mayoría del sector de Boyacá saben que estamos en el evento, ya hicimos esa historia, ese read, esa publicación, ya nos dimos a conocer, que a veces se nos olvida, hacemos presencia de estos eventos, pero nadie se da cuenta y ahí es donde empezamos a ver también esa desventaja que tenemos con la tecnología. Tenemos a nivel departamental, nuestra política, se está gestionando la política pública de ciencia, tecnología e innovación, dentro de esa política está priorizado el sector turismo. Es curioso que nos invitaron como clúster, estuvo también la Secretaría de Turismo Departamental en ese trabajo articulado con esa secretaría y veíamos que esa secretaría, la de ciencia, tecnología e innovación, nos tiene priorizados. Entonces decíamos, casualmente, allá es donde tenemos que estar también golpeando para gestionar recursos, ellos trabajan también a través de las regalías, entonces hay cómo ir a golpear y vamos a quedar incluidos dentro de esa política pública. Por eso, pues el sector turístico, para mejorar el tema de tecnología, debemos estar también aliados con todas esas estrategias que nos deja el gobierno nacional. Otro de los objetivos es contribuir al desarrollo del talento humano. Tenemos desventaja en el sector turismo que nuestro colaborador va cambiando y va rotando muy rápidamente y eso nos perjudica en el tema de los procesos y fortalecer y mejorar la calidad de nuestros procesos. Estamos teniendo esa desventaja y eso empresarialmente nos empieza a afectar desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque estar capacitando, teniendo, cubriendo, ayudando, apoyando a esa persona que está trabajando con nosotros y que no haya tenido ningún inconveniente, pues por días, por horas, a qué horas le mostramos y lo protegemos. Que no nos ha pasado nada, pero podemos tener inconvenientes y solo lo vemos como el contrato de horas de fin de semana y no como trabajo mensual ni a largo plazo. Ahorita se está manejando el tema de horas laborales. Hablábamos estos días cómo nos toca a nosotros el sector turismo y aquí aprovechamos que está el viceministerio de Turismo, que nos acompaña Geraldine, que nos acompaña la Secretaría de Turismo Departamental, la doctora Laura Bello, cómo nosotros como sector turismo vamos a empezar a manejar el tema de horas laborales, porque eso como empresario nos empieza a afectar. Entonces, les recomendamos a las entidades que nos den como una charla, nos explica el sector turismo cómo vamos a hacer con esas horas extras, con esas nocturnas, con esas dominicales y ese en la parte económica, laboral de nuestra empresa, vamos a sentir como ese golpe, pero que si nos vamos preparando, pues lo vamos haciendo paulatinamente y buscando otros espacios. Otro de los objetivos es promover la especialización productiva en las regiones, no monopolizar el sector ni en la región, sino especializarlos. Estábamos la semana pasada en una capacitación con todos los clústeres de turismo a nivel nacional y los clústeres también de Colombia y nos decían, tienen que fortalecerse como región, especialícese, no dependan solo de eso, pero sí fortalezcan toda esa línea. Si decimos que somos turismo gastronómico, como más adelante en una ponencia vamos a escuchar, fortalezcamos todos los procesos de ese turismo gastronómico, toda esa cadena de proveedores, toda esa cadena de operación y de comercialización. Nos dice también incrementar la capacidad de generar valor agregado local. ¿Cuál es nuestro valor agregado como provincia subamuxi, como provincia de la libertad, como departamento? Ventaja, al estar unidos como clúster, como empresarios, como territorio, es que empezamos a ver qué es ese valor agregado que vamos a dar, porque el valor agregado en el turismo y en las regiones no depende de solo una persona, de todo el destino. ¿Cómo me atienden desde la llegada en el terminal? Que ahora creo que vamos a estar atendiendo bien con el punto de información turística. ¿Cómo desde el mismo transporte, desplazándose desde Bogotá hasta llegar al hotel con el taxi, el restaurante, el hotel, toda esa cadena de valor? ¿Cómo se está? ¿Cómo está generando esa promesa de valor? Entonces, por eso viene también esa importancia, sentémonos, articulémonos, unámonos como territorio. El clúster tiene la ventaja de potencial inversión local, regional y nacional, porque no solo va una empresa a tocar puertas, va un grupo de empresarios a tocar puertas en las diferentes instancias y las diferentes instancias dicen, ah bueno, no es solo para esta persona, sino son para todas ellas que están impactando a muchas más. Entonces, también ese es uno de los objetivos del clúster. Tenemos, sin duda, las iniciativas clúster son la mejor alternativa para alcanzar los objetivos de productividad y competitividad de la región, gracias a su capacidad de propiciar la articulación público-privada. En este gráfico, hoy nosotros invitábamos a prestadores de servicios turísticos, al sector público y a la sociedad civil. En el gráfico, el 51.4 de 179 personas que se inscribieron, son prestadores de servicios turísticos. El 30.7 en la sociedad civil y del sector público, el 17.9. Eso también, no por el número de participantes que nos estén acompañando ahí, sino como esa proporción que hay en un territorio. Somos más nosotros, como empresarios y sociedad civil, somos los que decidimos, podemos buscar esos espacios para que se desarrolle y se gestione ese destino. No es depender del sector público, es trabajar, apoyar y colaborar con el sector público. Es mostrarle cómo es la dinámica del sector turismo para que ellos, en sus planes de gobierno, planes de desarrollo, lo dejen incluido. Hoy tenemos invitados a los aspirantes y candidatos ya a estas elecciones, pero depende nosotros también, cuando estemos votando, a quién le votamos. Porque ellos pueden hacer su trabajo, pero si nosotros no votamos por los que le hacen la apuesta al turismo, pues seguimos en las mismas instancias. Entonces, también por eso, sociedad civil, prestadores, es fundamental que hoy estén muy atentos de todo lo que manejamos. Los clústeres son un mecanismo efectivo para aumentar la productividad, lograr mayores niveles de prosperidad en las regiones. Tenemos en Colombia 148 clústeres a nivel nacional, 148 que están diciendo trabajemos unidos como empresas para que se mejore esa productividad y competitividad del país. No es solo un clúster, no es el clúster solo de Sugamuxi, sino somos 148 que estamos trabajando y manejamos un mismo lenguaje y que a nivel internacional también nos están viendo. En turismo, iniciativas clúster turismo, tenemos 29 en el departamento. Siguiente. En el departamento 29 en el país, aquí vemos más o menos en las regiones donde están los clústeres, en todas las regiones tenemos clústeres de turismo, clústeres de software y tecnología e innovación fuera de la región de Amazonía. Todos ellos nos podemos articular y trabajar unidos, porque no dependemos solo, nosotros turismo no dependemos de nosotros solo, sino de todo lo que se mueva empresarialmente, institucionalmente. Aquí en el mapa, ese mapa me acuerda de cuando era instructor acera, que muchos saben, si les digo, ahí están resaltados en cada uno de los dos, en Bogotá uno, tenemos el norte de Santander también, Huila, siguiente, en todo la región, y ahorita, por lo menos ahorita a las 10 de la mañana, como clúster tenemos una charla que nos hacen para internacionalización, nos muestran a España como experiencia, y van a estar como experiencia el clúster de Barranquilla, y el clúster de, se me fue el otro clúster que va a estar ahorita a las 10 de la mañana, vía streaming con Colombia Productiva, explicándonos qué quiere España, cuál es su perfil, qué busca y cómo nos podemos articular para esta internacionalización, que es una estrategia también del gobierno nacional. Para conocer personas, a veces uno dice conocer personas, pero aquí en estos espacios uno empieza a ver quiénes somos, quiénes estamos y quiénes estamos, quiénes vamos a trabajar por esa dependencia, hacemos alianzas, conocemos, nos referenciamos con las entidades, y empezamos a hacernos visibles, que voy acá, a veces esa es nuestra pequeña debilidad. Siguiente, también para adquirir conocimiento, a veces nosotros, casi no sé en estadísticas cómo está el departamento, diría desde la experiencia cuando estuve como instructora, que el 90% de los empresarios del turismo son empíricos, no estudiaron alguna carrera para poner o tener su establecimiento, eso quiere decir que saben, tienen idea de cómo atender, cómo prestar un servicio, pero dentro del conocimiento y la técnica de la actividad turística, a veces fallamos en eso y necesitamos adquirir esos conocimientos. Para desarrollar oportunidades de negocio, aquí a veces muchos empresarios tienen ideas de negocio, pero con quién trabajo, lo hago solo, qué hago, quién me puede ayudar, quién me puede asesorar, con quién me puedo unir para identificar esas oportunidades de mercados, para focalizar esos esfuerzos y para hacer esos proyectos conjuntos. Eso es clave, porque es el impacto regional. Siguiente, ¿para qué más sirve un clúster? Para tener una hoja de ruta, para saber para qué vamos como empresarios dentro del clúster. Siguiente, tenemos cinco líneas estratégicas, esa es nuestra apuesta como iniciativa clúster turismo Sudamuxi, articulación de la cadena de valor para gestionar destino, fortalecimiento del ecosistema empresarial, consolidación del producto turístico, mercadeo y promoción, y sostenimiento clúster. Eso es lo que vamos a trabajar durante estos cuatro años que ha sido duro, hemos aprendido a manejar, todavía estamos construyendo, y eso es lo que los invitamos a todos para que nos demos cuenta que como territorio necesitamos trabajar bastante, unirnos para seguir avanzando. El reto de hoy es seguir participando del foro, de este foro que nos trae el Consejo Provincial y la Iniciativa Clúster. y Siguiente. Gracias. Muchas gracias. Cristina Díaz de Mauricio.